...de Santa Cruz, Pichitepec, Cuebla. ¿De qué se tarda tu trabajo manual? Nosotros hicimos los 10 mandamientos, están en piedra tallada, es similar al mármol. Y bueno, lo que nosotros hicimos es representar las primeras leyes que Dios mandó al pueblo de Israel. Nosotros consideramos que son la base, porque hasta el día de hoy es tan vigente. Y bueno, los mandamientos son, aquí están en idioma hebreo, del 1 al 5, del 6 al 10. Su traducción la puede leer allá si gusta. La característica de este escrito es de que se escribe de derecha a izquierda. Muchas gracias, Dios te bendiga.